La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia siempre ha dado la bienvenida a personas de cualquier raza y siempre han podido bautizarse en la Iglesia. Las personas de raza negra, raza blanca, cualquier persona de cualquier parte del mundo ha podido recibir el bautismo en la Iglesia de Jesucristo. El sacerdocio en la Iglesia estuvo por un tiempo restringido a una serie de varones. Pero siguiendo el mandato del Señor por medio de su profeta, las bendiciones y el poder del sacerdocio se extendió a todos los varones dignos de la Iglesia sin importar su raza, su color o su procedencia. Y actualmente los varones dignos de la Iglesia pueden gozar de la bendición de tener el sacerdocio de Dios en sus vidas para el beneficio de sus familias y de las personas a quienes sirven. En 1978 el profeta recibió una revelación por la cual el Señor permitía que el sacerdocio se otorgase a cualquier hombre digno sin importar su raza. Y esa revelación fue recibida con mucho gozo y con mucha alegría por los miembros de la Iglesia en todo el mundo. En mi vida ha sido una gran bendición el tener la oportunidad de recibir el sacerdocio, el poder bendecir no solamente mi vida sino la vida de mi familia, poder participar en las ordenanzas salvadoras que pueden dar felicidad a otras personas. Estoy agradecido por la oportunidad de haber recibido en ese tiempo la revelación de tener esta bendición en mi vida y en la vida de mi familia. Las personas de color en la Iglesia actualmente en las posiciones de liderismo que ocupan tienen un papel importante allí en las naciones donde residen como cualquier otro líder dentro de la Iglesia ayudan a fortalecer y a servir a los miembros de la Iglesia y a los amigos y simpatizantes de la misma en cualquiera de sus facetas. Tienen un papel importante y tienen la misma posición y la misma oportunidad que cualquier otro varón dentro de la Iglesia y del sacerdocio.